Una feria de las que hubo y dejó de haber hace muchos años. Va a haber enormes espectáculos, se los quiero anticipar, se los quiero anunciar más que anticipar, perdón, esa palabra estuvo muy mal usada, anunciar. Va a haber enormes espectáculos de primer nivel, del nivel de la Feria de Aguascalientes, del nivel de la Feria de León, de los niveles más importantes de las ferias del país, esa va a ser nuestra feria.